Este es el estilo sendero de Sandojuelas Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, el sombre de mi hoguera Te olvidaré, es un pecado mortal El amor perdón amigo, se puede descargar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, así es nuestro amor Amor 나가 a Allah Amor que mata siempre por la espalda, así es nuestro amor Este es el estilo sonrero de Sardi Gras Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, el nombre de mi heredad Te olvidaré, es un pecado inmortal, que la mujer de un camino, se debe de ser Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor que mata siempre por la espalda, si eso es tu amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor de una sombra que todo perdona En un cuarto de doble Sí, sí, sí Este es el estilo sendero de Sánchez Cuerdas Gracias por ver el video